Ay, ay, ay 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 Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Una que yo en mi tibara, un taco bolón, un muñeche mexicana Bolón, muy dole Una que yo en mi tibara, un pozo un pana Un pozo un pana Una que yo en mi tibara, un pozo un pana Un pozo un pana Una que yo en mi tibara, un taco bolón Un muñeche mexicana Bolón, muy dole Una que yo en mi tibara, un taco bolón Un muñeche mexicana Bolón, muy dole Una que yo en mi tibara, un taco bolón Un muñeche mexicana Bolón, muy dole Una que yo en mi tibara, un taco bolón Un muñeche mexicana Colombo y dole Una que tiene tibarán Eres más urbana Una que tiene tibarán Eres más urbana Una que tiene tibarán Tu colina de lo Tu colina de lo Y el elemento de nada 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 Tu colina de lo Y el elemento de nada Tu colina de lo Y el elemento de nada Y en 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 el elemento de nada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Atanangari Atanangari Om Ngo El Mino Hyde Om Ngo El Mino Hyde Atanangari Atanangari Om Ngo El Mino Hyde Pada por la ohro Se ha purposesito en el amor Pada por la tañita Pabeza famosa Pada por la hambre Pabeza famosa Maldita la amora Llama Maldita la amora Llama 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!